qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy no estamos tan felices estamos algo algo así espantados todavía porque hace unos momentos por ahí les voy a contar cómo estuvo la historia aquí está el rancho móvil el rancho móvil fue víctima de pues de un accidente mira les voy a enseñar aquí un poquito ahorita se los presumo más no bueno un poquito más acá ya nada más quedó un hoyo aquí se nos rompió esto y esto bueno veníamos circulando sobre la méxico pachuca poco así para que me dé más luz y bueno yo iba sentido méxico hacia pachuca y un auto que venía de pachuca hacia méxico pierde el control se cruza el camellón y nos pega en esta parte tú venías dormido ni cuenta te diste bueno entonces pues yo venía por ahí que 60 kilómetros por hora más o menos así el auto me pega y se sigue se va entonces yo lo que hago ya saben eviten problemas eviten siempre problemas no anden persiguiendo a nadie ustedes tienen su seguro van a arreglarse con el seguro eso pasó hace un rato a las 8 y algo ya ya marcamos a nuestra aplicación ya dicen mi ajustador de seguros que viene en camino ahora vamos a ver qué nos dice nuestro ajustador de seguros ya viene en camino ya le mandamos foto de la póliza foto del del carro y vamos a esperarlo vamos a ver qué nos resuelve el seguro que se va a hacer porque se nos rompió aquí nuestro farito de niebla se rompió la fascia se rompió el faro por dentro aquí fue donde nos pegó el carro y bueno ahí viene cari viene a contar que se espantó pero basta así que nos da la luz yo sí me espanté la verdad es que verdad es un excelente conductor porque yo sentí que nos íbamos a voltear él hizo un jalón para tratar de evitar el el golpe pero regreso a su carril entonces el carro se hizo así todo pero dice que porque si no nos iba a pegar el carro de atrás la verdad es que le digo que hay unos vídeos tutoriales así para enseñarles varios truquitos porque nos ha salvado de muchas es un muy buen conductor de verano ah bueno entonces bueno ese truco por ejemplo cuando ustedes van así derechitos y si hacen un volantazo pues se puede colar el carro todo lo que tienes es como esquivar un bache ir y regresar y el carbole a ganar por medio de la inercia bueno pues así fue lo que nos pasó vamos a esperar el seguro a ver qué dice son las 8 de la mañana con 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 34 minutos tiene como 10 minutos que hicimos el reporte pues hay que esperar a ver qué nos dicen bueno amigos ya llegó nuestro seguro tenemos aquí nuestro seguro cualitas vamos a ver qué nos dice los asignaron a jesús cuéntanos qué procede que opera bueno por ahí vamos a darles puntitos llegaron rápido 9 4 no ha pasado mucho y aparte ya le dije ya ya no estábamos en problemas ya había pasado el peligro estamos ya en un lugar tranquilo y pues ya tenemos la atención licencia de tarjeta de circulación vamos por ella importante chavos cuando andan en la calle con su carro usen su licencia si no la tienen sáquenla porque si no el seguro pues no te va a pagar te van a decir que necesitas pues andar el corriente tienes que seguirme en mis redes jesús porque ya somos más de 20 mil seguidores claro y 138 mil en facebook gracias a todos mis amigos de facebook vamos a poner esto aquí la ponemos aquí en lo que seguimos nuestra operación de licencia y tarjeta de circulación jesús cuéntanos qué pasa a la gente que está viendo el vídeo si no traes licencia y tienes un accidente qué pasa con el seguro nosotros coitas echamos cosas no no pasa nada si traes un automóvil de tipo particular ahora le órale pero si se les aconseja siempre que traerla porque usted está manejando usas de vez ocupas tu licencia y nosotros con que sea mayor de edad aunque ok esto pasa en caso de que a lo mejor en el accidente se te caiga la pierdas con el por si te espantas si te me espanté que yo vi de frente el carro bueno ya les conté en la primera parte ahí le van a echar un un vistazo al número de serie ya saben muchachos suscríbanse síganos en todas nuestras redes y bueno ya ven en el rancho móvil mira ahí tenemos se rompió por dentro el faro de niebla pues se cayó la verdad sí me duele mucho estoy un poco triste no estoy bastante triste pero a la vez contento porque no nos pasó nada físicamente veníamos este ya después del golpe espantados pero estamos bien ahora sí que este como somos chilangos lo que intentamos rápidamente buscar fue un bolillo para susto eso es lo primero que procede jesús tú tres bolillos en tu cajuela de tu carro les aconseja y chicos de cualitas si nos ven allá en las altas oficinas mándenles este bolillos aquí a mis ajustadores unos bolillos para los chilangos que este si requerimos un bolillo cuéntanos jesús cómo va la operación que hay que hacer que procede nosotros que pasas tu póliza es amplia tendrías que pagar un deducible lo que es la punta de mi cabina cuánto es producible posible como tu póliza lo indica es el 5 por ciento del valor del vehículo 5 por ciento del valor del vehículo valor de como me lo quieren comprar cuando lo trato de vender o qué valor tiene del reporte 6 6 9 2 3 7 me apoyan con la suma asegurada aproximada por favor pero cuando tratas de vender un carro te quieren dar centavos sí 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 es por ciento dieciocho ochocientos ciento dieciocho ochocientos enterado gracias estamos estamos esperando 118 800 que significa ese número ese es el valor que tenemos nosotros para tu vehículo hacen el libro azul eso cuesta este carrito mira todavía vale salgo poderoso rancho móvil si algo vale algo vale carrito si te cuento 200 mil kilómetros señores sin accidentes y hoy pasó pasó así son los accidentes salgan con cuidado ojos alertas este nosotros esquivamos el golpe este les voy a contar por qué no me detuve venía con el bebé vengo con carina vengo con alison y regularmente regularmente si el sujeto hubiera sido un sujeto así irresponsable se para lo que hagas es darse a la fuga obviamente primero mi carrito más pequeño me costaría bastante trabajo segundo se fue para atrás y tercero no busquen problemas no los busquen jamás es un consejo ella tengo 42 un correo electrónico correo electrónico le vas a poner rancho nunca den su correo electrónico al aire porque ya me hackearon con el puro correo te hackean tus cuentas si tu teléfono 556616 manda el mensaje manda el mensaje vamos a llegar al millón jesús con este vídeo claro variedad todos los días documento mi vida no no esperaba documentar un accidente sí sí y apenas subí mi vida de acapulco nos vamos a pasar a capulco en este difícil si claro si 200 mil kilómetros más antes está paradito ahí qué modelo es 2017 una firma por más un aviso de privacidad vamos a firmar y en este es este ajá sí para que no se los vendan a este a sus cuates que hoy soy de la compañía telefónica y todo eso verdad suele suceder el cual entonces me va a tener que patrocinar este vídeo entonces ya saben salir con su licencia su precaución siempre este si toman no manejen si se pelean con la novia no manejen puede pasar no que afecte la mente se enojado mejor no manejes y la verdad este traigo una gopro hoy pero fue tan rápido tan rápido que no acasen a grabar y bueno pues ahí está el rancho móvil pobrecillo está triste está triste hoy bueno ya nos tomó los datos ahí jesús de cualitas este se va a su auto a hacer unos movimientos este hay escritos y vamos a esperar que nos dicen que hay que hacer me dice jesús que hay que pagar el deducible que es de seis mil trescientos pesos es correcto que nos van a reparar con el faro salpicadera fácil el bisel del faro de niebla y el faro de niebla ok señor como es la operación yo hoy les entrego una orden de reparación para un taller que tú elijas ahorita del menú ajá tú con ese la presente con la orden llegas al taller la presentas tiene siete días para ingresarlo ajá y ya el taller va a indicar de que se va a pedir y va a ser de piezas no está escrito voy a poner un faro nuevo y tu salpicadera la voy a reparar o te voy a poner todo nuevo etcétera y ya de ahí es bueno en este caso como nos van a cobrar necesito que me cambie la pieza yo no la quiero reparada me vas a aconsejar un taller que me cambie la pieza porque por ejemplo esta si me la van a estar este ojalateando la verdad eso no cuesta más de 500 pesos pero yo no yo no quiero ojalatea la quiero cambiada como tal ahí el tema hasta en la misma orden que viene que yo como ajustador no tengo la facultad como tal para decirte ah se va a cambiar todo eso lo determina el taller el taller determina si se cambia o se repara ahí nos metes en un dilema porque seguramente el taller los talleres regularmente no cambian piezas le ponen pastita cómo podemos hacer para que el taller si nos cambie tú le puedes poner una orden hacer algo que nos cambie la pieza yo ya no quiero esa chicharrada no te digo realmente en la misma orden que es digital viene como tal que el ajustador no tiene la facultad para el cambio o reparación de la pieza simplemente nos limitamos a los daños visuales y ya yo le marco esta añado tal 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 cosa y ya puedo hacer esto puedo llevarlo al taller si no me gusta no no pago mi deducible y busco un taller por fuera correcto sí que te diga que le va a hacer ya tú tienes conforme pues lo dejan si no pues me lo dejan ok bueno pues muchas gracias a jesús que hoy nos acompañó saluda jesús a nuestros 138 mil seguidores y 20 mil seguidores bueno agradecemos a cualitas que vino aquí a asesorarnos vamos a hacer un próximo vídeo de cómo nos van a arreglar el carro cómo opera el proceso vamos a pagar el 5 por ciento del valor del carro y bueno pues ya saben eso fue todo el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo recuerden suscribirse manita arriba y este y si nos patrocina cualitas pues después que se cambian a cualitas nos vemos chao chao